¡Jajaja! 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 ¡Buenos días, oso! ¡Lala! 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 ¡Aaah! ¡Arriba! ¡Uso! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Baila! ¡Sí! ¡Uraaa! ¡Muchas gracias, oso! ¡Entonces! ¿Dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Vídeos animados escogeré! ¡Presione el micrófono! ¡Masha y el oso sí! ¡Es así de fácil! ¡Y ahora, inténtalo tú!